Este sector es auspiciado por Tony Covita, te da fuerza y vigor. Hola a todos, bienvenidos a nuestro sector de salud. Es momento de dar respuesta a todas esas mamás que preguntan qué pueden hacer para proteger a sus hijos de COVID-19. Porque prevenir es sanar. Les recomiendo a todas las mamás que se queden en casa con sus niños. Lávense las manos frecuentemente con agua y jabón y laven las manos de sus hijos. Enseñemos hábitos de higiene, enseñemos con amor. Y si tienen que salir, al retornar a casa, lávense las manos, quítense la ropa y también los zapatos. Les recomiendo ducharse y recién entrar en contacto con los suyos. Y recuerden, para fortalecer el sistema inmunológico Tony Covita, con su fórmula completa y equilibrada. Contiene aminoácidos, oligoelementos, vitaminas A, B, C y D. Tony Covita te da fuerza y vigor. Recuerden que para más información, les espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez, Bolivisión. Este sector fue auspiciado por... Tony Covita te da fuerza y vigor.